Perdóname, padre, porque he pecado Ese es el problema, padre Que ya no hay nada que confesar Estoy cansado de pedir perdón 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 El silencio se va junto a mí ya no está El dolor se marchó y mi alma es libre del temor Comprendí que si estoy allí Y es porque yo así lo descubrí Reconocer, reconocer Que nada es perfecto Y el defecto es de yo también Libertad, libertad Libertad, libertad Estoy cansado de pedir perdón Estoy cansado de pedir perdón Estoy cansado de pedir perdón KAKOKU ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!